La superbe montaña, Kravosky, evalido, para las perubes que echan, cant y corte de amor. La superbe montaña, Kravosky, evalido, para las perubes que echan, un cántico d'amor. La montaña, la hué, si sente cantare, cante a la montaña, Kravosky, evalido, para las perubes que echan, cante a la montaña, Kravosky, evalido, la montaña, la hué, si sente cantare, cante a la montaña, Kravosky, evalido, cante a la montaña, Kravosky, evalido, cante a la montaña, Kravosky, evalido, La filia del sol La filia del sol